Vea en el próximo capítulo de Jardín Secreto. Aquí tiene. Hice correcciones al libreto. ¿Por qué está haciendo esto? No quiero que me recuerde solo como su primer amor. Si estás aquí para... ¿Qué harás más tarde? Tenemos que hablar. Si no estás aquí para... Está bien, yo lo haré. ¿Qué debo hacer? Qué sorpresa me llevé. ¿Qué haces por estos lugares? Con permiso, con permiso. Disculpen.